Los conductores fueron detenidos por la Policía de Tránsito en un control antidoping instalado sobre la Alameda Roosevelt a la altura del Parque Cuscatlán en San Salvador. De acuerdo con las autoridades, al realizarse la prueba del Alcotés, a estas personas se detectó que conducían con más de 100 grados de alcohol en su cuerpo. El control ha tenido 51 pruebas, de las cuales 4 han sido menores de 50 milímetros por decilitro, 2 multas y hemos tenido 2 detenciones. La idea es prevenir accidentes, recordemos que no solamente se pone en riesgo la vida propia, sino que la de los acompañantes o incluso de personas que están simplemente transitando por la calle. Y según la Policía de Tránsito, estos controles se instalan periódicamente durante las noches en diferentes puntos del país.